Hay un elemento importante que desde el punto de vista, digamos, de la actualidad ha recobrado muchísima relevancia y es precisamente la política de ampliación de la Unión Europea. España siempre ha sido un país amigo y abierto a la ampliación de la Unión Europea. Nosotros no fuimos un país fundador de la Unión Europea, entramos en la década de los 80 del siglo pasado y por tanto cada vez que se plantea el debate sobre la adhesión, sobre la ampliación a otros Estados miembros es evidente que España siempre va a estar a favor de ello. Todos los Estados del continente europeo tienen derecho a pedir la adhesión, pero al mismo tiempo lo que es evidente es que no podemos jugar con la eficacia en la toma de decisiones que pueda tener el Consejo Europeo y el resto de arquitectura institucional comunitaria. Por eso, al mismo tiempo que hablamos de la adhesión y de la ampliación a terceros países, lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestra integración, modificar, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones para que nos permita seguir avanzando en una unión con más de 30 Estados miembros sin que la necesidad de la unanimidad, que es imposible, porque hay múltiples realidades en nuestra unión, suponga un bloqueo, como por desgracia estamos viendo precisamente durante estos últimos días a la hora de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Hay que optar, hay que optar decididamente por la mayoría cualificada y, por tanto, tenemos que ser coherentes. Si vamos a una unión de más de 30 países, tendremos que modificar nuestra forma de decidir las políticas que ponemos en marcha.